hola amigos de youtube estamos en una nueva plataforma como pueden ver estoy aquí vamos a jugar un nuevo juego que se llama los arqueros 2 hay 1,2 y 3 creo 3 no estoy muy seguro de que haya 3 pero hay 1 y 2 como pueden ver estoy todo bueno no me ven como pueden ver a mi esto se llama los arqueros 2 si es que se llama se puede jugar de a mi de 2 playas de 1 y conectado vas disparándole a tu enemigo oh hemos muerto los dos amigos vamos a volver a jugar ahí les digo y uno yo soy el del lado el que está disparando la misma ese no este el que va a disparar una flecha hacia arriba ese soy yo iren ese el que el que quedó vivo soy yo amigos como pueden ver iren y van a preguntarse oye como cambiaste la cuenta nada más me pusieron la cuenta la nueva me pusieron la misma cuenta y con eso sigo teniendo un video en mi canal como lo dije en mi primer video o sea no hubo problemas de volver a subir hasta las nueve no no hubo problemas amigos vieron eso yo fui algo feo muy bien amigos este juego se los recomiendo mucho nos de me desestresa mucho en la verdad si me desestresa como pueden ver le acabo de dar otra vez y la música que escuchan esa tururún la la puse yo muy bien amigos creo que calladito me confió y aquí como pueden ver esto aquí vamos a ver acá muy bien amigos ya hemos visto mucho suficiente poder y 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 Ya casi voy a cenar el día de hoy No, es que pensaba Yo ya cení Muy bien amigos, vamos bien para atrás Vamos, muere y muere los dos El que está lanzando es el que ganó Soy yo El que muere primero no soy yo, es mi enemigo El que está lanzando algo El que le está lanzando una flecha Ese mero soy Yuiden Oh, como le di Oh, ya me están saliendo con gorro Que gaches Yo no tengo Muy bien amigos, ya casi Una, eso Oh, mamá Mamá Mi mamá que anda Uy Me viene ¿Y qué ha andado? Vamos a comprar a la tienda A la tienda ¿Qué compramos? Vamos a comprar armas de fuego Muy bien, vamos a comprar unas armitas Bueno, esa cosa Empezamos amigos, vamos a empezar con las de fuego que arden Y ahí ya gané, lo quemo por completo Se quema Ahora con las de hielo van a ver cómo lo hacen Oh, no le acabo de dar No le doy, si no le doy me muero Me quedan dos Ahí está, miren amigos, esa se queda Con una de fuego lo transpaso y que murió Le doy una mera cabeza, amigo Otro en el cuello Chulada Otro en la cabeza Llevo ganando ya cinco partidotas Casi seis Seis Otra, gané diez No me han dado amigos, no he muerto Déjenme, voy a la tienda de nuevamente ¿Qué? 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 Ah, pues es que me pasó Perdónenme amigos Muy bien amigos Aquí ya seguimos en el video Vamos a volver a pelear Para ganar más dinero Y poder comprar algo en la tienda Muy bien, lo acabo ¡Oh, vendió un Llel! Llel, perdón, LOL Single player Shop, tienda Vamos aquí, vamos a comprar esto Ya no me alcanza para matir Vamos a lanzar el hielo Desde el hielo vamos a lanzar el cantito fuego Y lo paso Pobrecito, ¿verdad? Me paso ¡Oh, no! ¡No! Muy bien amigos Hasta aquí dejamos el video de hoy Si les ha gustado Pónganle like Si no les ha gustado No les pongan like Pónganle dislike No, no es cierto Pónganle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!